Katie Barberi es una actriz mexicana nacida el 22 de enero de 1972 en Saltillo, México. Ha participado en una variedad de películas y programas de televisión, incluyendo Doña Bárbara, Bella Calamidades, La Pandilla Basura, El Fantasma de Elena, Por Tu Amor, Eva la Trailera, Mi Corazón Insiste en Lola Volcán, Crachi, La Marca del Deseo y Every Which Way. También ha trabajado en teatro y es conocida por su trabajo en telenovelas. Barberi ha sido una figura destacada en la industria del entretenimiento, siendo reconocida por su talento y versatilidad en diversos roles.